Todas las civilizaciones, religiones y condiciones sociales, hoy día están al lado de las víctimas y están a nuestro lado. En este acto violento que se ha producido en las calles de nuestra ciudad, de nuestra capital. Londres, Bruselas, París y otras ciudades europeas han sufrido la misma experiencia. Hoy le ha tocado a Barcelona en un acto que ha dejado a más de 90 víctimas una docena de fallecidos en un balance provisional, 80 todavía hospitalizados, algunos muy graves. Estamos hablando pues de un atentado de dimensiones muy graves y que deseamos condenar enérgicamente. La democracia, los valores intrínsecos de la democracia, igualdad, libertad están siempre por encima de la violencia terrorista. Entre todos, entre todas las instituciones, entre toda la ciudadanía, vamos a doblegar sin duda a aquellos que intentan enfrentar a civilizaciones con el uso de la violencia. Cataluña ha estado, ha sido siempre y será tierra de paz y de bienvenida. Y no dejaremos que una minoría acabe con nuestra manera de ser, que se ha forjado a lo largo de los siglos. Los catalanes hemos sido, somos y seremos gentes de paz y de acogida. Quiero destacar muy especialmente la tarea de la Policía de Cataluña, el cuerpo de los mosos de escuadra que están al frente de todo el operativo policial, agradecer a sí mismo la colaboración y apoyo recibida por parte de la Guardia Urbana y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Aquí, desde luego, no ha habido ninguna división ni disputa que valga. Quiero agradecer el apoyo de las policías europeas internacionales, muy explícitamente a la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, y a los servicios y sistemas de emergencia y salud de la Generalitat, todas las instituciones. Quiero agradecer también la solidaridad de los ciudadanos de Barcelona con las víctimas, como se está demostrando ahora mismo. Colapsando, además, las donaciones de sangre en nuestros centros hospitalarios, por si fuera necesario. Agradecimiento inmenso por esta solidaridad de tanta gente en Cataluña y de fuera de Cataluña. Presidentes de comunidades autónomas, responsables, líderes políticos internacionales, que nos han transmitido su apoyo y su rechazo. Agradecimiento, asimismo, a todas las personas de nuestro país, sobre todo personas de Barcelona, que han demostrado su compromiso con la solidaridad. Desearía decirles que el Departamento de Interior, el Conseller, el Quimform, irán actualizando toda la información disponible con una periodicidad estable para ir ofreciendo toda la información referida a este acto. Y así como la línea de investigación que se ha abierto, que como saben es una línea de investigación que ya ha dado sus frutos, dos detenciones, y que sigue abierta. Tenemos depositadas las esperanzas y la policía para que esperemos que acabe bien la operación. Agradecería a todas las personas que también se limiten a la información contrastada, que es realmente necesario para atenerse a esta consigna de prudencia, que es lo que espera la ciudadanía de todo el país. Gracias a todos, pues, por las muestras de apoyo que estamos recibiendo. Cataluña, como siempre, estará a la altura de las circunstancias en la lucha por la defensa de la democracia y valores de la paz y la libertad, siempre nos encontrarán ahí. Y que la democracia tenga por seguro que la democracia va a deobligar al terrorismo, se produzca donde se produzca. En momentos de solidaridad con ciudades que han sufrido la misma experiencia, estas ciudades también se van a solidarizar, que duda cabe con nosotros. Le doy la palabra a la alcaldesa de Barcelona. Muchas gracias, señor presidente, gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias por la rápida reacción de todos como alcaldesa de la ciudad. Quiero decir, en nombre personal y en nombre, creo, de toda la ciudad de Barcelona, primero, mi pésame a los familiares y amigos de las víctimas, de los heridos, que son decenas, como bien saben. Mi pesar y apoyo a todas las administraciones, agradezco a sí mismo a los servicios profesionales, los Mossos de Escuadra, Servicios de Emergencia, todos los profesionales que se han volcado desde el principio. Ha funcionado muy bien la coordinación, la rápida respuesta, que ahora mismo también sigue a pie de calle. A todos los servicios, sanidad, servicios municipales, gracias a los profesionales por esta rápida respuesta. Daría las gracias también a todas las muestras de solidaridad que hemos empezado a recibir desde el momento, desde el minuto cero. Centenares de ayuntamientos de Cataluña, del Estado, de Europa, de todas las comunicaciones posibles que nos han hecho llegar su solidaridad con la ciudad de Barcelona y se han puesto a disposición muchos otros líderes políticos, representantes de administraciones, a todos, a todos en nombre de la ciudad de Barcelona. No solo quiero darles las gracias por esta muestra de solidaridad, sino además les digo que es muy útil esta solidaridad, que no nos sentimos impotentes hoy. La solidaridad que se ha movilizado rápidamente en todas partes nos hace sentir fuertes, que somos una ciudad muy fuerte en su diversidad, en sus valores. Insisto, Barcelona siempre ha estado y seguirá siendo una ciudad de paz, de diálogo, de democracia, una ciudad valiente, abierta al mundo, una ciudad muy orgullosa de su diversidad y de ser una ciudad cosmopolita y lo seguirá siendo. Los cobardes que han intentado sembrar el terror, el odio, el miedo, no van a salirse con la suya, como se ha visto en las reacciones que hemos visto. Quiero agradecer a la ciudadanía su rápida respuesta también a las redes, por su rechazo, por su pésame a las familias de las víctimas, así como la afirmación de estos valores que nos caracterizan y que hoy reafirmamos más que nunca. En este sentido, hemos acordado hoy que mañana haremos una primera muestra de rechazo con un primer minuto de silencio con todas las administraciones y toda la ciudadanía en el lugar de los hechos en la misma plaza de Cataluña. Convocaremos un minuto de silencio para mostrar que efectivamente no tenemos miedo. Estamos unidos contra la barbarie en defensa de la paz y de la democracia, más que nunca. Mañana estaremos a pie de calle, al mediodía, a las 12, con este minuto de silencio que estamos seguros que se respetará en muchos otros lugares y nos sentimos muy acompañados. Después del minuto de silencio, evidentemente, también habrá otros actos de rechazo de este terrible atentado, pero mañana me parece muy importante, sobre todo, destacar que hay que salir a la calle juntos para decir que no tenemos miedo.